Mayo estuvo a toda madre con Chávez Radio y su giveaway más completo para mamá De la Unión Angostura, Sinaloa, sí señores Mamá se merece ganar porque es la mejor madre y abuela, es cariñosa, comprensiva, muy alegre Muchas felicidades a la mamá ganadora Gloria Alicia Montoya Godoy, felicidades Gloria Alicia Montoya Godoy de la Unión Angostura A toda madre la promoción de Chávez Radio Que premia a mamá Por cortesía de Colchon House JN Asesores Grupo Almirante Macasa Comex